En el Hospital de E-Salud Víctor Lazarte Chegaray, en la ciudad de Trujillo, se hizo el lanzamiento de la aplicación de la vacuna bivalente dirigida al personal de salud, asistencial, limpieza, entre otras áreas de la red asistencial de la libertad. Como se sabe, esta vacuna contra la COVID-19 es refuerzo Pfizer y se aplica teniendo la cuarta dosis. Este personal se encuentra con mayor exposición y riesgo ante esta enfermedad. Este día de hoy hemos hecho el lanzamiento a nivel de salud de la red de la libertad de la vacunación con la vacuna Pfizer bivalente a todo nuestro personal de salud que ha completado la cuarta dosis de la vacuna. Mínimo dos meses para poder vacunarse, la cuarta dosis, para que se vacune nuestro personal de salud, a todo el personal de salud que está acá. Están viniendo, es para todo el personal de salud, médicos, enfermeras, técnicos, tecnólogos, médicos, obstetrices, nutricionistas. Son 100 dosis que cuenta este nosocomio, por lo que se continuará toda la semana con esta aplicación a los trabajadores. Esta vacunación será de acuerdo al cronograma preparado por la Coordinadora de Inmunizaciones de E-Salud La Libertad. Estas vacunas bivalentes contienen dos componentes ARN mensajero del virus del SARS-CoV-2, que fue mejorada para combatir el linaje Omicron en todas sus subvariantes conocidas. Tanto para el virus original como para las variantes del linaje Omicron, es la vacuna, se llama vacuna bivalente. Ni siquiera hay dolor de hombro, no hay ninguna referencia hasta ahorita, más o menos ya tenemos vacunado unas 15 personas hasta ahorita que hemos empezado la vacunación. Posteriormente se vacunarán a los adultos mayores y personas vulnerables. En tanto, se hizo una invocación a los servidores y público en general a vacunarse.